Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... Agamadox ¡Me voy a jugar! ¡Me he puesto! ¿Has visto que buenas notas, papi? ¡Guau! ¡Qué notas, Dasha! Pues como lo has hecho muy bien, hoy jugaremos a los molos ¡Sí! ¡Genial! ¿Vo a estudiar para el examen de mañana? ¡Que sí, que sí! Pero antes de estudiar... ¡A jugar a los molos! ¡Vale, Dasha! ¡Bolos listos para jugar! ¿Preparada? ¡Preparadísima! ¡Estamos! ¡Sí! ¡He jugado un montón! ¡Qué divertido! ¿Preparado, papi? ¡Vamos allá! ¡Pero un camino tan bueno! ¡Dos horas más tarde! Dasha, ya hemos jugado mucho Creo que va siendo hora de estudiar, ¿no? ¡Sí, sí, papi! ¡Una más y me voy a estudiar! ¡Genial! ¡Una más! ¡Qué pasada! ¡Dasha, otra más! ¡No! ¡Ah, otra! ¡Sí! ¡La última! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Me voy a Luis! ¡Esta! ¡Qué, papi! ¿A qué jugamos hoy? ¿Y estas notas? Ayer no estudiaste seguro Y encima quieres ponerte a jugar y te ríes ¡Vos a estudiar! ¡Ay, no! ¡Oh, qué rollazo! Unos momentos después ¡A jugar! ¡Ay, qué ha sido eso! ¿Eh? ¿Dónde está Dasha? ¡Lo sabía! ¡Pero serás pillina! ¡No has estudiado nada! ¡Mañana el examen te va a ir fatal! ¡Me voy al colegio! ¡Esta! ¡Lo siento, papi! ¡Aceptaré el castigo! ¡Me lo merezco! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Lo importante es que te hayas dado cuenta de que no lo has hecho bien! ¡Pero tu super papi te ayudará! ¡Esta vez sacaré buenas notas! ¡Esta vez sacaré buenas notas! ¡Me voy al colegio! ¡Esta vez! ¡Esta vez sacaré buenas notas! ¡Qué te parece, papi! ¡Son unas notas increíbles! ¡Eres la mejor Dasha! ¡Te has ganado! ¡Esta vez la super piscina de bola! No, no, primero a estudiar Y luego a jugar Hola a todos, bienvenidos a la clase de matemáticas Hoy aprenderemos a multiplicar ¿Alguno de vosotros sabe multiplicar? Por ejemplo, Dasha ¿Dasha? ¡Pero bueno! ¡Si está durmiendo! ¡Dasha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Expulsada de clase! ¡Vamos! ¡A dormir a casa! Y por cierto, tienes un cero en esta materia ¡Por dormilona! ¿Cómo? ¡Pero si no estaba dormida! Bueno, un poco ¡Qué injusto! Pero bueno, mejor Me voy a buscar un trabajo Estudiar no vale para nada ¡Hola chicos! Yo soy Dasha Y esto es... ¡Adiós! Pues voy a trabajar en... ¡En un salón de belleza! ¡Sí! ¡Y pondré guapa a mi primera clienta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué te parece el resultado? ¡Oh my God! ¡Pues ahora voy a trabajar en una clínica veterinaria! ¡Sí! ¡Y curaré a mi primer paciente! ¡Vamos! ¡Vale! Me has dicho que te duele la cabecita. ¡Veamos qué podemos hacer! ¡Ya está! ¡Curado! ¡Pero no borras! ¡Pero no! ¡No! ¡Pues ahora voy a trabajar! ¡Recordinaran un restaurante! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Qué tal está! ¡Riquísimo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué dolor de barriga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me duele! ¡Oh! ¡No me sale nada bien! ¡Cómo echas de menos el colegio! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Estudiar es súper importante! ¡Hять! ¡O au 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 tú a o au 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 Gracias.